Y Pedro, Pedro está corroborando lo que yo estoy diciendo Dice, vanas maneras de vivir las cuales recibiste y de vuestros padres ¿Qué es una vana manera de vivir? Un estilo de vida negativo Diga conmigo, fuerzas de iniquidad Fuerzas de iniquidad Hay unas maldiciones que usted las recibe por su pecado Pero hay otras que usted ya las arrastra Usted puede estar arrastrando un cáncer Usted puede estar arrastrando un espíritu de pobreza Usted puede estar arrastrando un espíritu de brujería Usted puede estar arrastrando un espíritu de muerte prematura Porque eso forma parte del background, del ciclo generacional que hay en su familia Pero no se ponga serio, los vamos a romper Hoy la unción quiebra y rompe los yugos ¿Qué quiere decir la palabra maldito? Maldito quiere decir pobre Maldito quiere decir oprimido Maldito quiere decir desdichado Maldito quiere decir indigente Una persona perdedora Una persona que no logra el éxito por ningún lado Cuando una persona está bajo una legalidad Y una influencia De maldición Es una persona que no va a lograr triunfar Porque va a tener Una opresión constante y continua Sobre su vida y sobre sus descendientes ¿Cuántos tipos de maldición hay? Hay muchos tipos de maldición Vamos a hablar de una maldición Que aún muchos cristianos la tienen Diga conmigo espíritu de pobreza Espíritu de pobreza ¿Cuántos quieren romper esa maldición hoy? ¿Cuántos se quieren empezar a desatar de esa maldición? Lamentablemente la religión Y aún muchas iglesias cristianas Por falta de revelación Piensan que la pobreza es un atributo Y la pobreza es una maldición ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Así es Dice la palabra Prestarás a muchas naciones Y tú no tomarás prestado Serás cabeza y tú no serás cola ¿Cuántos pueden aplaudir el nombre del Eterno? Vamos a abrir la palabra en Deuteronomio Capítulo 28, verso 44 Dice Él te prestará a ti Y tú no le prestarás a Él Él será por tu cabeza Y tú serás por cola Maldito serás en la ciudad Y maldito en el campo Maldita tu canasta y tu arteza Díaz conmigo Maldiciones financieras Hay personas que lamentablemente Arrastran la pobreza Desde el vientre de su madre Porque ha sido una herencia La maldición la han heredado de sus padres Cuando usted viene de un hogar pobre Cuando usted viene de un hogar Marcado por el espíritu De la pobreza De la miseria Y de la escasez Ese espíritu Sigue generacionalmente atacando A todos los que vienen Y a todos los que pertenecen A ese árbol genealógico Hoy el espíritu santo Va a empezar y a quebrar En la vida de ustedes Espíritus de pobreza Espíritus de ruina Usted como iglesia No puede mirar la pobreza Como un atributo Tiene que mirarla Como un demonio Como una maldición Y tiene que empezar A cortarla en esta noche Y echarla fuera En el nombre de Yeshua Diga conmigo Maldiciones financieras Maldiciones financieras Y que dice Pedro Diga conmigo Vanas maneras de vivir Vanas maneras de vivir Que recibiste y de vuestros Que recibiste y de vuestros Padres Obviamente que no le vamos A echar la culpa De nuestro fracaso De toda nuestra familia Porque evadiríamos Nuestra responsabilidad Pero gran parte De las maldiciones financieras Y ese espíritu de fracaso De atraso De tercer mundista De bajo perfil Ese espíritu De no triunfador De desempleo De no ser brillante Forma parte De la maldición Y del demonio Generacional De pobreza Que ha estado Sobre tu familia Hoy vamos A desautorizar Hoy vamos A cortar Dicho sea de paso Para más completar Hay cristianos Que le ayudan A Satanás A ser más pobres Robándose los diezmos Y las ofrendas Aló Decirle al que está al lado El Señor te está hablando Pero hoy vamos A cortar Amén Hoy vamos A destruir ¿Cuántos aplauden A Yeshua? Maldiciones físicas Diga conmigo Maldiciones físicas Maldiciones físicas Maldiciones físicas Mi tatarabuela Se murió de cáncer Y ahora yo tengo cáncer Usted puede tener un cáncer Y no necesariamente Porque usted sea malo Sino porque en los genes Usted lo heredó Hay cosas Que las heredamos Hay cosas Que las recibimos Por herencia Y hay otras Que las adquirimos Por mala conducta Pero en esta noche El Señor Se va a glorificar Hoy todo el que tiene Hambre de ser libre No se va a ir Con las manos vacías El eterno Va a derramar Una unción Poderosa De liberación Así es Por eso el médico Te dice Señora En su casa Quien se murió De derrame cerebral En su casa Quien tenía diabetes ¿Por qué? Porque la ciencia La ciencia sabe Que las enfermedades Son ciclos Repetitivos Y hoy Los vamos a empezar A romper Diga conmigo Maldiciones físicas Maldiciones físicas Hoy la iglesia Va a hacer una renuncia Y ustedes van Conmigo A hacer una confesión Y nos vamos A poner de acuerdo Y vamos a azotar El espíritu de enfermedad Y vamos a ver La gloria De Yeshua En este lugar Aleluya Rompiendo Y quebrando Maldiciones Maldiciones Quebrando Maldiciones Generacionales Miren lo que dice Deuteronomio 28 18 Dice Maldito el fruto De tu vientre El fruto De tu tierra La cría De tus vacas O sea Hasta el perro Va a estar en maldición Yo he llegado Yo he llegado a hogares Donde el perro Ya no ladra Sino que aúlla ¡Aú! Yo siempre he dicho Que la prosperidad Del dueño Se ve a través del perro Si el perro Es flaco Si el perro Es flaquito Así como una Una vez que entré A una casa Y la hermana Me dijo ¡Cuidado con el perro! Rabino Cuidado Yo dije Es bravo Dijo No Cuidado Me lo mata Dice la palabra Que todo tu entorno Va a estar en maldición Los animales Los pájaros Las bestias Todo lo que emprenda Te va a salir mal Maldito serás En tu entrar Maldito en tu salir Hay muchos cristianos Que fracasan Financieramente Uno ve mucho Espíritu de fracaso En las iglesias Los árabes No aceptan La pobreza Los chinos No aceptan La pobreza Los judíos No aceptamos La pobreza Los cristianos Se aceptan Ser pobres Para la gloria De Dios Y lo que usted Acepta Se queda La Biblia dice Resistir al diablo Y el huirá Échela afuera Y va a empezar A oír Maldiciones físicas Esa enfermedad Que tienes A lo mejor Es una herencia Rabino Y como hereda Uno las maldiciones Es bíblico Lo que usted Está hablando Claro Joel 321 Mira lo que dice Joel 321 Dice Limpiaré la sangre De los que no había Limpiado ¿Cuántos han escuchado Hablar de la diálisis? Algunos Algunos De los que está aquí De pronto Ha tenido esa experiencia Bien fuerte Bien negativa De tener una diálisis Le sacan la sangre Mala Y le meten Una sangre nueva Y la persona Y la persona Sale toda tonta Con mareo Tremendo Es algo muy feo Me imagino Que debe ser algo Muy horrible Y dice el Señor Que nos quiere hacer La diálisis hoy No está Escúchame No está hablando De salvación Porque ya tu alma Fue perdonada Yo no vine A predicarle salvación Yo vine a predicarle Liberación Escúchame Dice el Señor Limpiaré la sangre ¿Qué dijo Pablo? Dijo yo Yo en mi hombre interior Me deleito en el Señor Pero veo que hay una ley Dentro de mis miembros Que se revela contra mí Y me lleva cautivo Al pecado ¿Quién me librará De este cuerpo de muerte? En su espíritu Él era libre Para servir al Señor Yo sé que tú vienes A la iglesia Cantas Sofrendas Diezmas Pero tienes Conflictos internos Tienes enfermedades Tienes vicios Todavía que no has vencido Tienes herencias Ataduras Y eso es lo que se llama Herencia maldita Y eso está en los genes Pero hoy el Señor Te dice que te va a hacer La diálisis Te va a limpiar la sangre Hoy el espíritu de enfermedad Se va a ir Hoy muchos aquí Van a ser sanos Hoy el eterno Va a quebrantar Yugos Que No se han quebrantado En otro tiempo Diga conmigo Muerte prematura Es cuando una persona Se envejece Antes de tiempo Si ha visto usted Que hay personas De 30 años Que parecen como de 70 Que se les está cayendo todo Aló No mire a su hermano No lo vaya a mirar Hay personas Que tienen 20 años Y parece que tuvieran 60 Están más arrugados Que sobacos y tortugas Tienen una vejez Prematura tremenda Diga conmigo Muerte prematura Muerte prematura Es cuando te morís Antes de tiempo Y los cristianos dicen Se lo llevó el Señor No, no se lo llevó el Señor Se lo llevó el diablo Se fue salvo Pero se fue con un cáncer Se fue salvo Pero se fue con diabetes Se fue salvo Pero murió en un accidente El Señor lo salvó Pero se fue antes de tiempo Y no era la idea Diga conmigo Muerte prematura Muerte prematura ¿Cuántos quieren vivir así Bastante tiempo Como el Pastor Jiménez Así simpático Fue hermoso ¿Cuántos quieren vivir Mucho tiempo? Aplaudan al Eterno Aleluya Decirle al diablo Hoy el espíritu De muerte prematura Hoy el espíritu De muerte prematura Se va afuera Se va Y los cristianos Aceptan todo Los cristianos Tienen a Cristo Pero aceptan La pobreza Aceptan La ignorancia Aceptan La muerte prematura Aceptan Todo Hoy se quebrantan Yugos Hoy tú tomas Autoridad Sobre los demonios Y los empiezas A echar fuera Porque la palabra Dice Todo lo que atares En la tierra Será atado En el cielo En mi nombre Agarrarán serpientes Y escorpiones Y sobre toda Fuerza del enemigo Y nada les dañará Aleluya Gracias Gracias